Blue, la alternativa 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 Blue Blue, la alternativa Para seleccionar a su candidato oficial a la presidencia. Arrancamos entonces con la senadora Paloma Valencia, ella es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, especialista en economía, magíster en escritura creativa, ha sido senadora de la República en los periodos 2014-2018 y en el actual 2018-2022 y pues por supuesto una mujer muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ha defendido las banderas de sus gobiernos. Senadora Paloma Valencia, gracias por acompañarnos en este live. Muchísimas gracias, feliz de estar acá y un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Bueno, ¿cómo le ha ido con ese mecanismo de la encuesta del partido? Insisten que fue un mecanismo concertado, ¿por qué decidieron irse por allí para seleccionar a su candidato? Porque es un mal mecanismo, pero entre todo lo que se puede hacer tal vez es el menos malo. Yo no digo que sea perfecto, pero pues tiene la virtud de primero no cortarle un peso a los contribuyentes, permitir un resultado en los tiempos... ...pueda terminar un año con un candidato único y sobre todo porque yo creo que permite, digamos, identificar la persona que esté recogiendo los afectos de los juridistas y que podamos todos unirnos en torno a un solo nombre, que creo que es definitivo en un proyecto político. Bueno, sin embargo, uno de los temas que pueden ser sensibles para el Centro Democrático es el actual gobierno, que no le está yendo muy bien también precisamente en las encuestas y que hay una inconformidad o un malestar justamente con algunas decisiones del gobierno del presidente Iván Duque. Ustedes, como el partido del actual presidente, ¿cuál es la posición frente a lo que está haciendo el actual gobierno y cuáles serían esos cambios que harían si repiten presidencia? Pues, hombre, yo creo que hay cosas que el presidente ha hecho bien. Hay que reconocer lo que se hizo durante la pandemia, cómo la vacunación ha avanzado de bien, cómo se lograron programas tan importantes como Ingreso Solidario, como el PAEF, que salvó tres millones y medio de empleos, de salario mínimo, la transición energética, los logros en materia ambiental. Tienen para mostrar una superintendencia de salud que ha logrado sacar todas las malas CPS, multarlas. Vemos un gran esfuerzo de la ministra de Transporte en materia de desentrabar todas las 4G y las 5G para ver si el país finalmente le termina esas obras. Creo que nos quedó debiendo en materia de las negociaciones de La Habana, donde los uribistas esperábamos que hubiera la oportunidad de que el punto de vista de quienes votamos por el no se tuviera en cuenta y hubiera una oportunidad real de que pudiéramos, digamos, construir instituciones en las que cupiéramos todos y en donde las visiones del no quedaran representadas. Y creo que ha faltado profundizar, a pesar de los esfuerzos, la política social, porque la realidad es que hoy un 42 y medio de pobreza y 7 millones de colombianos en pobreza extrema, pues necesitan una acción más contundente por parte del gobierno. Uno de los temas bandera de la campaña de la ahora presidente Iván Duque era la seguridad y hoy lo que estamos viendo es que hay una percepción muy alta de inseguridad en las ciudades, senadora. Ayer el gobierno presenta un proyecto de ley con mensaje de urgencia justamente para responder a este tema. ¿Usted cree que de pronto esta también puede ser una deuda pendiente o una promesa no cumplida del presidente Duque? Por supuesto que sí, pero es que el gran tema de la seguridad hoy está relacionado con el narcotráfico y en el narcotráfico quedamos amarrados a muchos de los temas de La Habana. Acuérdense que en La Habana se prohibió la expresión con glifosato, se prohibió la erradicación forzosa y se suspendieron los temas que eran fundamentales en materia de narcotráfico, que yo creo que si no lo combatimos pues nos come. Ese es un flagelo que tiene un efecto sobre la economía colombiana y sobre la violencia que es muy claro. Cuando uno mira la violencia en Colombia está en un porcentaje muy alto relacionado con el narcotráfico. Y el otro problema que tampoco fue el gobierno digamos propiamente, pero que evidentemente les ha faltado tomar una decisión, fue que el Consejo de Estado sacara unas sentencias que permitieron el retiro de 32.000 policías el año pasado y 32.000 de este año. Eso va a significar que perdemos más de 64.000 hombres y que las escuelas de la policía a toda máquina son solo capaces de formar 10.700 hombres. Entonces tenemos un problema de pie de fuerza evidente que yo creo que solamente se puede superar si logramos hacer un programa para que las reservas del ejército de la policía se vinculen como pie de fuerza para la policía y sobre todo si logramos que los suboficiales no se nos retiren a los 38 y 40 años como sucede hoy, sino que logremos conservarlos más tiempo para lograr realmente tener un pie de fuerza que nos permita mantener la seguridad en la ciudad. Senadora, dicen algunos miembros de coaliciones que están hoy empezando a formarse como la coalición de la experiencia que tiene allí a exalcaldes y exgobernadores que sería difícil hacer una alianza con el Centro Democrático porque lo ven como un extremo y piensan que ahora todo el mundo debe apuntarles al centro y que lo que la gente quiere es el centro. ¿Usted cómo ve la posibilidad de, dependiendo quién gane esa encuesta que conoceremos el próximo lunes, el resultado, se pueda concretar una alianza, por ejemplo, en esa coalición de la experiencia? Pues Marcela, mira, lo primero que yo te diría es que yo no creo que el Centro Democrático sea un extremo. Hay extremos que quieren acabar con la democracia de Colombia, acabar con el sistema productivo, esos son extremos. Todo lo demás son diferencias ideológicas frente a las cuales usted puede tener discrepancias o no, pero aquí en Colombia me parece hay solo un extremo, el extremo de quienes suponen una amenaza al sistema productivo y suponen una amenaza a la democracia. Yo creo que entre todos los demás puede haber todas las diferencias, pero tiene que haber un intento de entendimiento y una construcción de un proyecto nacional. Si yo soy la candidata, yo le garantizo que esa alianza con la coalición de la experiencia la sacamos adelante y que vamos a estar unidos para tener un proyecto político y un gran equipo para gobernar a Colombia. Bueno, pero para eso se necesita, por supuesto, tener un respaldo y un consenso y pues usted se pondrá en la tarea entonces de buscar esos acercamientos y llegue a ganar la encuesta. Pero le pregunto ahora sobre el expresidente Álvaro Uribe, porque usted el sábado en el evento de jóvenes que tuvieron en Medellín planteó que sería muy importante que él vuelva a participar o a tener un rol más activo en la campaña del próximo año. Él ha dicho que no vuelve al Senado. ¿Usted cree que de eso depende la fuerza electoral que pueda tener el Centro Democrático? Se lo pregunto porque es inevitable o es muy obvio analizar que gracias a la votación del expresidente Álvaro Uribe, que fue cabeza de lista, lograron jalar 19 curules y ser la bancada más grande hoy en el Senado. ¿Cómo les va a afectar eso en número de escaños en el Senado y, por supuesto, en esa fuerza para poder sacar adelante las campañas al Congreso y la campaña a la presidencia? Marcela, yo te diría lo siguiente. Yo creo que los uribistas seguimos siendo uribistas. Yo no creo que ninguno de los dos millones y medio de colombianos que nos acompañó en las elecciones del Congreso diga, no, yo no voy a votar por el Centro Democrático con esta Uribe y voy a ir a votar por otro partido. No lo veo. La gente que es uribista es uribista y entiende que el proyecto político del presidente Uribe y quienes trabajan con el presidente Uribe están en el Centro Democrático. Entonces, yo te diría que no. Yo no creo que la salida del presidente Uribe vaya a afectar electoralmente. Sin embargo, anímicamente, tanto para él como para nosotros, como para el partido que el presidente Uribe es muy importante porque él simboliza la unión, simboliza la inspiración de que se pueden hacer grandes cosas por este país. Yo entiendo que hay muchos colombianos a los que no les gusta Uribe y uno no les tiene que pedir que les guste, porque cada quien en política es muy libre de sentir lo que quiera. Pero para quienes estamos en este partido, lo que simboliza al presidente Uribe es la posibilidad de saber que sí se pueden hacer cosas que transformen la vida de los colombianos y hagan una Colombia mejor. Y yo creo que en ese sentido, en el sentido positivo de lo que es Uribe, de lo que representa para quienes lo queremos, tenerlo activo es muy importante. Y él tiene descartados. O usted de pronto le ha vuelto a plantear y le han insistido desde la bancada, que repita esa aspiración al Congreso. Yo no creo que él vaya a volver al Congreso, pero ojalá nos acompañe en las giras políticas y esté activo en el debate público, que es en la arena de la política donde nos gusta verlo. Bueno, Iván Duque ganó hace cuatro años, bueno, tres años largos, la presidencia con un discurso más moderado, digamos, lo de ser un candidato que se vendió como un candidato de línea moderada dentro del uribismo. Hoy tenemos varias opciones dentro del partido y dentro de estos cinco precandidatos, que usted lo sabe muy bien, algunos más radicales o más defensores, digamos, hacia la derecha y otros un poco más hacia el centro. ¿Cómo ve usted esos perfiles y cómo cree que ese resultado de la encuesta con esos perfiles que tienen de candidatos pueda terminar afectando la consolidación de la alianza, volviendo al tema, por ejemplo, con los exalcaldes? Pues yo diría que el presidente Duque siempre se definió a él como un hombre de centro, él de hecho lo dice, soy de extremo centro, él se define a sí mismo como un gobierno de centro y creo que pues está en su derecho. Algunos dicen es que Duque es de derecha, yo creo que la gente es de donde ellos mismos se autodefinen, uno no puede definir la gente de acuerdo a lo que uno considera, sino a lo que cada uno se considera. Yo creo que el partido tiene gente muy en el centro, gente en la centro derecha y gente en la derecha y eso está bien y eso es lo que le da pluralidad. Yo esperaría que en todas esas se busque una alianza. Yo no creo que sea posible ganar solo y que lo que hay que buscar es una convergencia, entre otras cosas, porque yo creo que en la convergencia es donde uno puede encontrar grandes equipos que puedan gobernar bien a Colombia. Uno de los temas que yo creo que le ha costado mucho al presidente Duque es que teniendo grandes ministros, muy técnicos, han estado muy alejados del debate público y entonces no han comunicado ni le han dicho a la ciudadanía las cosas que se han hecho, que se han hecho, que se están haciendo y que han resultado siendo muy positivas para el país, pero que no se conocen. Entonces yo creo que sí es importante tener un gran equipo y yo creo que en esa coalición de la experiencia pues hay un gran equipo para construir un proyecto con nosotros y gobernar bien a Colombia. Si usted es la candidata elegida el próximo lunes, senadora Paloma Valencia, ¿cuáles serían las líneas rojas que usted plantearía en su plano, en su propuesta para Colombia? Por ejemplo, le hablo del tema del glifosato. Ustedes desde el Centro Democrático tienen una postura ya muy clara sobre el tema, pero ¿cuáles serían esas líneas rojas en los temas más sensibles para el país si usted es la candidata? Vea, yo creo que Marcela, hoy tenemos nosotros que realmente tener una línea roja frente al tema de la pobreza. Yo no veo un tema más urgente que solucionarle lo mínimo de respeto que los colombianos que están en pobreza extrema hoy necesitan. Yo me propongo que en cuatro años logremos erradicar la pobreza extrema y yo creo que lo podemos hacer con un plan Marshall a la colombiana, contratando con la comunidad, con las juntas de acción comunal y construyendo las viviendas, los mejoramientos de vivienda, las vías terciarias, los acueductos, es decir, la infraestructura básica que necesita un colombiano para poder vivir bien. Eso no es aceptable, tener colombianos viviendo en condiciones infrahumanas. Yo creo que eso tiene que ser una línea roja. Segundo, nosotros necesitamos sacar de la marginación a todos los pequeños empresarios de este país. El 80% del empleo de este país depende de las BIPI. Y el 80%, Marcela, están en la informalidad. No los conocemos, no sabemos quiénes están, dónde están, a qué se dedican. Si quisiéramos hacer políticas públicas para ellos, sorpréndanse, no tenemos cómo hacerlo. Yo creo que ahí tenemos una agenda clara y una de las líneas rojas de tiene que ser que el Estado deje de ser el obstáculo para participar en la economía. Disculpe, la interrumpo en este punto porque usted ha insistido mucho en el tema de los microempresarios, pero hubo una crítica generalizada en ciertos sectores de la opinión porque cuando se tuvo la oportunidad dentro del PAEF en el Congreso de dar ese subsidio a la nómina también a los microempresarios, partidos como el suyo, senadora, al Centro Democrático, votaron no. ¿Usted cree que ahí de pronto se equivocaron, se apresuraron y porque fue una propuesta de la oposición la descartaron? Absolutamente no, Marciala. De hecho, la mayoría de los recursos del PAEF han ido a mi PYME. La gran mayoría, más del 90% de los recursos. Lo que pasa es que ellos querían incluir negocios. Si es imposible, porque si usted no tiene contabilidad formal, ¿cómo hace para demostrar la caída de sus negocios? Entonces era engañar a los colombianos. No es que uno no quiera incluirlos, es que por las condiciones de la informalidad no hay cómo, es lo que te digo, no hay cómo hacer una política pública para los informales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y espero que en este mes salga como ley de la República la escalera de la formalidad. Distribuir los 25 trámites de la formalidad en una escalera durante la vida útil de los negocios para que de acuerdo a que se mantengan en el tiempo y aumenten de utilidades puedan ir teniendo esos requisitos. Pero lo primero es lograr, como se logró en este gobierno con la ley de emprendimiento, que la matrícula comercial cueste cero pesos para que todo el mundo se pueda registrar y ese sea el momento del nacimiento. Ahora hay que quitarle todos esos requisitos que no los dejan participar en la economía. Usted podía poner lo que quisiera en el PAEF. La realidad es que cuando usted tiene un 80% de los negocios sin contabilidad formal, no podían aplicar. Senadora, y le pregunto ahora, ¿cuáles son sus propuestas además de esto? ¿Cuál es su propuesta que la diferencia de los otros cuatro precandidatos? ¿O por qué cuando le pregunten en la calle hoy, mañana o hasta el sábado a alguien por quién quiere votar o quién le gustaría que fuera el candidato, ¿por qué deberían elegir su nombre? Yo les diría que porque yo sí reconozco los tres huevitos. Claro que hay que lograr la seguridad porque es la plataforma, es el potrero para que todos los demás derechos se desarrollen y sin seguridad pues todo lo demás queda en entredicho porque necesitamos por supuesto el sistema productivo porque es el que genera riqueza, empleo y la mejor política social es el empleo pero sobre todo porque yo tengo un énfasis bien puesto en el tema de la cohesión social, de la política social que va por supuesto de la erradicación de la pobreza extrema en los últimos cuatro años y que pasa por la transformación de la educación pública para que realmente le podamos dar opciones y alternativas a nuestros jóvenes para que un joven colombiano de escasos recursos no tenga que estar simplemente en la educación pública que se pueda pasar a la educación privada, que tengamos el voucher educativo que rescatemos, ser pilo paga por supuesto haciéndole algunas modificaciones en términos del costo pero que logremos realmente romper las barreras de clase que tenemos en la educación colombiana esa es la única manera donde vamos a poder sacar adelante porque la única que está proponiéndole a Colombia que enfoque la educación en el sistema productivo que enfoque la investigación en el sistema productivo para realmente poder construir un sistema productivo donde la formación del talento humano sale articulada con el sistema productivo la investigación nos transforma el sistema productivo eso es lo único que nos puede generar generar realmente sectores de talla mundial que puedan competir internacionalmente y superar la pobreza de los colombianos yo creo que yo soy la que está proponiendo una agenda que se puede realizar en cuatro años y que puede tener un impacto real en la vida de los colombianos Hoy las encuestas muestran como presidente de Colombia a Gustavo Petro con una ventaja importante ¿Usted cree que si pasan a segunda vuelta una opción del Centro Democrático junto a Gustavo Petro en ese escenario hipotético ¿el Centro Democrático todavía va a poder conseguir un respaldo? ¿O no cree que lo que nos están marcando las encuestas y el descontento social que vimos con las protestas y demás podría favorecer al senador Petro? No, yo estoy segura de que le ganaremos al senador Petro como le hemos ganado siempre El Centro Democrático siempre dicen que va a perder y yo creo que tiene que ver con el clima de estigmatización que se vive en contra nuestro cuando hay quienes se figuran como antiuribistas y que dicen odiar al presidente Uribe y a toda la gente que esté en un partido es como un tema de una especie de fanatismo religioso fanatismo político de mucho odio, de mucha destrucción y esa estigmatización hace que muchos uribistas les dé miedo a contestar en las encuestas El uribismo no anda en las calles el uribismo no se manifiesta en las redes el uribismo sale el día de las elecciones Bueno senadora, ¿hay algún mensaje final para sus seguidores y para esas personas afines al Centro Democrático que pueden estar allí atentos a responder esa encuesta que ha sido acordada por ustedes los precandidatos? No, pues decirles que me den la oportunidad que yo creo que ha llegado el tiempo de las mujeres ustedes me conocen como una mujer que dice lo que piensa hace lo que dice que tiene convicción que tiene carácter que tiene las ideas claras que ha dado muchos resultados como senadora hemos logrado sacar adelante la ley de la panela el INVIMA artesanal el INVIMA emprendedor logramos doblar el presupuesto para el sector ambiental logramos recursos para la conservación del Amazonas en el Plan Nacional de Desarrollo con el impuesto del carbono hemos logrado sacar adelante diferentes proyectos de ley he presentado la reforma a la justicia soy coautora del fuero penal militar que rige actualmente he presentado las salas especiales en la JEP para las Fuerzas Armadas yo soy una persona creativa que tiene ideas para construir una Colombia que se parezca más a la que los colombianos nos merecemos voy a trabajar con honestidad, con principios pero sobre todo con mucho amor por Colombia, Marcela pedirles que me apoyen porque estoy segura que no se van a sentir defraudadas bueno pues son las 2 de la tarde, 59 minutos hemos llegado al final de este Facebook Live con la senadora Paloma Valencia la primera de los 5 precandidatos que vamos a tener acá al Centro Democrático previo al resultado de la encuesta entonces estaremos atentos al resultado y gracias por su tiempo senadora Marcela, muchísimas gracias a ti un abrazo muy grande para ti y para todos los que nos acompañaron y decirles que yo creo que hay mucha estigmatización contra el Centro Democrático pero que este es un partido que no se parece al resto porque es un partido que hace política de opinión es un partido que se preocupa por los problemas de los colombianos y que todo el tiempo está proponiendo cosas para sacar a Colombia adelante yo creo que ustedes nos han visto trabajar y vamos a seguir trabajando por una Colombia mejor con mucho amor por Colombia y por mucho amor por todos los colombianos muchas gracias Senadora, gracias sin unos minutos regresaremos con Rafael Nieto otro de los precandidatos del Centro Democrático para seguir conversando sobre este proceso de elección de candidato del uribismo Blue, la alternativa Blue, la alternativa Blue, la alternativa Blue